Lobo, ¿qué te parece? Si empiezo a sacar lo del penalti inventato, lo de las declaraciones cuando la cosa no va bien, te puedo sacar un listado enorme. Xavi ha ganado una liga, ya ha ganado títulos y supongo que le repampinfla todo lo que le puedan decir. Como jugador hizo lo más grande que hay y como entrenador, pues esta temporada la verdad es que no hemos estado a la altura, pero ¿dónde están los jugadores? Es que los jugadores no tienen que asumir responsabilidades. Mira, en cuanto se han puesto un poco hacia adelante, han dado pasos hacia adelante, mira lo que sucede. Yo creo que en este país, para Ancelotti todo es muy bonito, todo es de color de rosa. Yo que conozco a Ancelotti desde hace muchísimo tiempo, muchísimas temporadas, antes de que estuviese en el Real Madrid, incluso en la primera vez, la primera etapa, todos tenemos nuestras taras, todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos nuestros días de infierno. Ancelotti no ha dicho que la liga está adulterada. No, no, Ancelotti ha dicho cosas... ¿Peores? No. ¿Hay algo peor que decir que la liga está adulterada? Si lo vais... A Xavi lo vais a tirar al infierno. Y tú lo vas a defender hasta que se vaya... Yo aquí, yo sí, yo sí, yo sí. Yo hasta el último, hasta el 30 de junio, 30 de junio... Defiendes el estilo Barça. No, 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 no. Yo creo... ¿Xavi te da el estilo que tú has pedido? Que yo creo que no estamos. ¿El estilo que te has pedido al Barça, que le has pedido al Barça, Xavi lo ha aportado? Bueno, vamos a ver cómo de aquí al 30 de junio lo que sucede. Ya ha dimitido, ya está fuera. Sí, pero si yo vengo aquí... ¿Cómo se puede, yo digo, cómo se puede defender un estilo, pedir un estilo determinado, un juego determinado, un ADN, y a la vez defender lo que Xavi ha aportado al club como entrador? Hombre, yo creo que tiene sus argumentos y tiene su valor. Vino con un Barcelona con mucha dificultad. No, bueno. Lo ha ido recomponiendo, lo ha ido, digamos, haciendo a su manera, con fichajes, con todo lo que queráis, pero ha ido subiendo el nivel. Entonces, la gran sorpresa, para todos vosotros también, es que esta temporada no pensábamos que el rendimiento fuese más bajo, o más bajo que la temporada precedente. No ha subido el nivel, Pablo. Entonces, claro, a mí... Sí, pero si esto es la historia de siempre. Tenéis tres enemigos que no podréis quitar nunca de la cabeza. Pero déjame acabar, déjame acabar, déjame acabar. Tienes tres enemigos que no te podrás quitar de la cabeza nunca. Lionel Messi, Pep Guardiola y Xavi Hernández.